Hola compañeros, ¿cómo han estado? Hay dos productos que creo que todo estudiante de ciencia de alimentos o ingeniería de alimentos ha realizado para tener ingresos. Aunque estos productos son sencillos de producir hasta cierto punto, cuando deseamos conservarlos, comenzamos a sufrir. Pero para no invagar más, estos dos productos son el yogur y el guacamole. Hoy vamos a tratar de explicar los puntos críticos al momento de trabajar con el guacamole, ya que he hablado con varias personas que están comenzando a realizar un emprendimiento con este producto, y dos empresas que no les está yendo muy bien con el producto que les desarrollaron. Cuando estamos comenzando a desarrollar un nuevo producto cuya base es un producto fresco o agrícola, debemos saber que siempre vamos a tener cuatro grupos de variables, que son químicas, biológicas, fisiológicas y procesos de transformación. Si deseamos estandarizar nuestro producto, debemos tener controladas estas variables, en lo que nuestra situación nos permita, porque no todos los casos son iguales. Vamos a comenzar con una etapa que es una de las más variables y delicadas del proceso de guacamole, y que nunca es igual para nadie, nunca. Cuando hablo de variables fisiológicas, me refiero a qué variedades de materia prima utilizamos. Por ejemplo, qué aguacate utilizamos para nuestros productos, o utilizamos una mezcla de variedades de aguacate. Si no estoy mal, la última vez que vi un artículo sobre cuántas variedades había en Colombia, nos reportaban como 20, pero siempre habrá híbridos y nuevas variedades que son traídas de otros países. Por eso no estoy seguro de cuántas hay solo en Colombia, pero he tenido el placer de trabajar con Haas, Trinidad, Santana y Lorena, que me parece que es la más común en Bogotá. Solo viendo sus fotografías podemos ver que tienen formas diferentes, cáscaras diferentes, y el interior es completamente diferente. Unos podrán soportar tratamientos térmicos mejor que otros. Otros tendrán un mejor rendimiento cuando extraigamos aceite de aguacate. Hasta algunos tendrán un sabor más dulce, o mejor aún, su proceso de terminación de grado de madurez será más sencillo. Realmente nos podemos quedar sólo hablando de las posibles diferencias de las variedades de aguacates, pero no hay tanto tiempo. Por esta razón, como futuros productores de guacamole deben saber o ser conscientes de qué variedades están trabajando para saber cómo procesarlos y obtener un producto que se pueda reproducir. Cuando hablo de variables biológicas, estoy hablando de microorganismos que pueden ser los responsables de un proceso legal. Porque una persona se enfermó de gravedad por culpa de un organismo en uno de nuestros productos, o que nuestros productos no están durando el tiempo que deberían de durar. Por esta razón, es importante tener todas las medidas para prevenir la contaminación de nuestros productos. Como no todos los casos son iguales, lo único que puedo recomendar es que tengan buenas prácticas de manufactura o BPMs y siempre desinfecten los productos que utilizan en el guacamole. Les recuerdo que hay desinfectantes para alimentos. Si desean que hable de ellos, sólo escríbanlo en la caja de comentarios. Cuando se comienza un proceso de emprendimiento, se cree que los elementos de lavatorio son caros, pero no es así. En algunos casos, hay gente que desean los instrumentos certificados por alemanes nacidos de científicos nucleares. Pero no entienden que mientras un instrumento nos dé un resultado confiable, todo está bien. Una de las variables que podemos controlar y que nos afecta la vida útil, sabor y textura en el guacamole, es el porcentaje de acidez. Ya realicé un vídeo sobre cómo es el procedimiento, qué materiales necesitamos. Y si están en Colombia, les puedo decir que no se gastan más de 150 mil pesos colombianos para comprar todo lo que necesita. También se puede controlar las variables como pH, porcentaje de humedad, grados Briggs, sólidos solubles. Y no falta el que quiera controlar las grasas insaturadas en el guacamole. Pero bueno, no olviden que no todos los casos son iguales. Aquí estoy poniendo las manos en el fuego compañeros, porque siempre veo que hay una forma diferente de realizar el producto. Todo depende de las necesidades del cliente y para qué se va a utilizar el producto. Por lo tanto, sólo voy a realizar las siguientes tres recomendaciones. Si desean un guacamole que conserve el color durante un tiempo prolongado, siempre utilicen una mezcladora y no una licuadora, porque una licuadora lastima de forma excesiva la célula del aguacate y aumenta el deterioro, así utilizan aditivos. Si desean sabores especiales, eviten productos frescos, si es posible, y repliquenlos con productos en polvo. No utilicen carnes o lácteos frescos en el producto. Si lo hacen, recuerden que no pueden tener un tiempo de vida prolongado, así el producto esté refrigerado. Les recuerdo que no todos los casos son iguales. Algunos pensarán realizar guacamole para que dure dos días, un mes, o pensarán realizar un producto con aguacate para un uso en especial. Nunca habrá una forma correcta de realizar un alimento. Y el que diga que la hay, les aseguro que se casó con una forma que siempre le da un resultado positivo para él, pero no para todo el mundo. Si tienen dudas de cómo realizar su producto o necesitan ayuda con la legislación de su producto, no duelen preguntar. Si los puedo ayudar, sería todo un placer. Si les sirvió la información de este video, les agradecería completamente que lo compartieran y se suscribieran. Así me ayudan a crecer y me ayudan a difundir más esta información y ayudar a más personas. ¡Gracias!